¿Pero qué pasa gente? ¿Cómo se trata la vida? Todo en ordena. Si me gusta, bienvenidos a las Crónicas de FJ. Bienvenidos a Edembrens, Rijausos, bienvenidos chavales a esta más reveliosa serie que vamos a continuar ahora mismo. En fin, compañeros, estamos en Garremag, en una misión, en una batalla. Los estudiantes se iban a la capilla y no salían y aparecían bestias demoníacas. ¿Qué pasa? Que alguien ha estado convirtiendo a esos estudiantes en bestias demoníacas. ¿Quién? Pues seguramente el solo en este de los cojones que nos encontramos en el capítulo de Rema. En fin, vamos a continuar por aquí. Está Samir por aquí y está Claude, Claude. Por favor, Claude, sálvanos el día, Claude. Táctica, táctica no, táctica no. Técnica, hacha diamante. Es que hacha diamante le quita demasiados usos. Entonces creo que voy a atacar normal con el arco de plata. Con arco de plata, sí, con arco de plata. Venga. Es que le quita nada, le quita basura. 10 por 2. 10 por 2. ¡Crítico! ¡Crítico de Claude! ¡Cuidado! ¡Crítico de Claude! La hostia se la come, pero bueno, va a atacar de nuevo. Y ha dejado a esa bestia. Ha dejado a esa bestia. Vamos, le ha dejado... Está medio telediario. Le falta... No es que le falte medio telediario. Es que le falta el tiempo, nada más. A ver. Ignatz. Ignatz. ¿Y ahora está aquí? ¿Y ahora está? Ahí sí, dale. Venga, Ignatz. Vente por aquí, Ignatz, compañero. Arco de acero. Atácale. Vale, 7 por 2. Justo. No necesito más. No necesito más. 7 y 7. Me quita 15. Vale, bien. Y ahí das contraataque. Le quita 7. Le quita ya la primera barra de vida. A la vez. A la vez, tío demoníaca. Vamos a ver quién más puede meterle un buen guantazo a esa bestia. Igual me conviene acercar a María. Vamos a ver. Samir... No, no. Samir no. Bailet está tocada del ala. Entonces... A ver si llega desde aquí con el arco. Llega un técnica. Llega oportunista. Llega arco de acero. Sí, sí llega. Venga. Pues métele. Métele porque ahí no llega la... A ver. ¡Un crítico! ¡Un crítico de baile! Ahí está. 27. Le ha quitado. Media. Media vida. La mitad de la vida. Con Samir deberíamos liquidarla. Deberíamos liquidarla. A ver. Táctica... 11. No. Táctica no. Entonces... Vamos a ver. Atacar al asesino. 8 por 2. Con un crítico. Es que es arriesgado. Es arriesgado hacerle este ataque. Porque además, si la bestia me da, me deja con 15. Y el próximo ataque me puede matar. Me puede matar a Samir. Entonces, no... A ver. Con la espada. Con la espada puedo. Con la espada asesina, sí. 10 por 2. Pero estamos... Estamos en las mismas, macho. Estamos en las mismas. Eh... Se utiliza una táctica. Una técnica. Eh... No. Una técnica no puedo. Una táctica. Eh... Le quita solo 11. Le quita solo 11. No. Voy a pasar. Voy a pasar de atacar con Samir a Loren. Loren. Loren, por favor, acércate un poquito. Eh... Táctica. 15. Le quita 15. Vale. Le quita 15. Y si ataco normal... Este ataco normal... Son 18. Y este quita solo 16. Vale. Vale. Esto ya es más viable. Esto es más viable. Sí. Esto es mucho más viable. Le quita 18 con... Entonces, técnica... Eh... Lanza gélida. Lanzada 0. 22. Vale. Vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar esta ya que sé lo que... Lo que Xerneas quiera. Vale. Dale, por favor. Dale. 5. Fállala. Fállala. ¡La ha fallado! ¡Sí! ¡Lo ha fallado! Vale. Y ahora sí. Ahora sí, Samir, por favor. Ahora sí, deberías... Eh... Deberías limpiártela, por favor. 100 por 2. Vale, vale. Vale, vale, vale. Nuestra sabestia se va para su puñetera casa. ¿Qué poquito ha faltado? ¿Hemos terminado? ¡Me has salvado! ¡Mil gracias! Y recibimos una gota de energía que ya utilizaremos... Eh... próximamente. Vamos a enviarla al carro, de momento. Acero sombrío, que viene bien. Para favor, ja y fase... Superada. En tan solo 4 turnos hemos matado a 5 bestias demonios. Una... una barbaridad. Vamos. Gracias a la gran papel de Bailet, la motivación de tus aliados ha aumentado. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Se acercan a la capilla... Eh... no hay nada en la capilla. Supongo que esto guardará relación con lo aburrido en Remaer. Quizá... ¡Esperad! Mónica. ¿Qué hace Mónica aquí? ¿Otra estudiante? Cuidado. Cinemática. ¿Qué estás haciendo? Patético, viejo. Pulso divino. Pulso divino. Bailet usa el pulso divino. No ha servido. No ha servido de nada. ¿Qué haces aquí? Solo. No puedes morir. Todavía necesito que cumplas cierto cometido. No me jodas. Gerard. Perdóname. Parece que tengo que abandonarte. Pensar que la primera vez que te veo llorar ha sido por mi culpa. Es triste, pero también me hace feliz. Gracias, hija mía. Gracias, hija mía. ¡No me jodas! ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas, hombre! ¡Geralt ha muerto, señores! ¡Geralt ha muerto! ¡Geralt ha muerto! ¡Geralt ha muerto! Es como cuando muere Ned Stark en Juego de Tronos, pues la muerte de Gerard aquí es lo mismo, tío. Es lo mismo. Es un personaje que te jode muchísimo. ¡Te jode muchísimo! Es que tenga que morir. Así que aquí viví a tu padre. Es que se me queda hasta mal cuerpo y todo, siempre que venga este capítulo. Es como si... Como si fuera por primera vez. Es obvio, ya sabes que va a pasar, pero... Pero bueno. ¿Sigues llorando? Hombre, que llore. Que llore, ¿no? Que llore. Si ni volver atrás en el tiempo ha servido para salvar su vida, debes aceptar que ese era su destino. Sí, no podemos permitir que esos malhechores se salgan con la suya. Por cierto, tu padre quería que buscaras algo aquí. Debía de referirse a lo que haya tras esa estantería. Es que no me jodas, tío. Un libro, enviado de tu padre, caray. Su caligrafía es mucho más agradable que su cara. Pero, Southies, no seas hija de tu madre, Southies, hija de la Gran Bretaña. Vaya, vaya, lo llevaba escribiendo desde hace mucho tiempo. Incluso desde antes de que naciera. Lea esto. Luna del Arco, año 1159. Cielo Luna. No puedo creer que esté en la luz. Lady Reyes se convirtió al dar a luz. Pero esa es la verdad. Además, el bebé por el que sacrificó su vida no emite el más mínimo sonido. Ni lloró al nacer. Se está refiriendo a baile. Se está refiriendo a baile. Día 25 de la luna del Arco. Llueve. El bebé no llora ni ríe. Nunca. Lady Reyes dice que no hay de qué preocuparse. Pero un bebé que nunca llora no es normal. Dice que hay un médico examinase al bebé en secreto. Dice que el su pulso es normal, pero que no se oye latir su corazón. Su corazón no late. Día 2 de la luna del dragón. Soleado. Creo que debo escapar de aquí con el bebé. La iglesia nos vigila continuamente. No sé qué planes tiene Lady Reyes. Antes la temía en casting, pero ahora me infunde pavor. Día 8 de la luna del dragón. Sigue lloviendo. Aproveché el incendio que se declaró anoche para fingir la muerte del bebé. Vaya hombre. Lady Reyes está devastada por la noticia, pero ya no puedo echarme atrás. Debo salir de aquí con la criatura. Claro, el bebé del que habla tienes que ser tú. Lo que significa... Viene alguien. No puedo creer que el capitán Gerard muriese de ese modo. Espero que sepas que eres la persona más importante del mundo para él. Alois, ¿qué quieres? Eres la persona más efectuosa del mundo y estoy seguro de que no se le daba muy bien expresar sus sentimientos. Después de lo que ha ocurrido, me toca a mí coger el rey lobo. Llevo a Alois. Juro protegerse en nombre del capitán. Deberíamos reclutar a Alois, ¿verdad? Deberíamos reclutar a Alois. Deberíamos. Vamos a reclutar a Alois, de hecho. Lo siento, pero ya te daré palique el tronamiento. Ahora tenemos tiempo. Solo he venido a avisarte de que Lady Rhea quiere verte. Hasta luego. El diario está en el secreto. Debemos volver más tarde para seguir desvelándolos. Aunque creo que he sacado una cosa en claro. Ahora ya sé qué es lo que nos ha unido. ¿Te esperaba, profesora? Estoy desolada por la pérdida de nuestro caballero más insigne. Gerald Crunty le había ido durante años, además de un amigo querido. ¿Durante años? Hace mucho. En aquel tiempo, Gerald servía como soldado en el reino. Resultó en ir a una batalla y lo arranqué de brazos de la muerte. Fue nuestro primer encuentro. Después de eso, ingresaron los caballeros de Seiros y se consagró un cuerpo y alma a la iglesia. ¿Por qué dejó los caballeros de Seiros? Se enamoró de una de las monjas de Gerrach-Mack. De ese amor nació un bebé, cuyo parto provocó la muerte de la madre. Vaya, nos está hablando justo de lo que hemos leído en el diario. Ella lo quiso, sacrificó su vida por la del bebé. Me suplicó que salvara el fruto de su vientre. Tu padre nunca llegó a aceptar aquella decisión. Cogió el bebé, o sea, a ti, y desapareció sin más. ¿Quién era mi madre? Ahí he dado el emblema de... no lo sé, no sé con quién era mi madre. Tu madre... era mi... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué, Alois? Me cago en tus muelas, Alois. Debo daros una noticia urgente. Ha llegado un informe de los caballeros que patrullan la zona. Muy bien, profesora. ¿Puedes marcharte? No, no me marcho. Mi madre era tu qué. Tu hermana. Tu tía. Tu cuñada. Tu perra. Tu... ¡Tóquese, di algo! Joder, no nos eches. Es que yo la flipo un poquito. Vamos a empezar. Capítulo 10. Es el 10, ¿no? Sí. Donde mora la diosa. Cinemática. Al canto. Mes de enero. Muy bien. Hace, diez, tres, dos, cuatro... C´estos se realizó una noticia muy buena. En la noche veía, se hagué un vistazo a este nivel. Se hagué por la princesa. Quien está dióñida del que murió un fuego. Canta, la noche, se hagué por un fuego. Algunos acredito que en cielo al cielo, los seres gigantes, los nos, los grandes, los, los altos sonidos y los fuentes, son los fuentes que padecía los agreses de la lucha contra su una員a. La furia blanca La furia blanca Ya estaba por ahí, ya había leyenda Con la furia blanca Bueno, nos da los 5000 de siempre Y jueves día 1 Parece que a Claude le gustaría hablar contigo Esto es un apoyo Vale, vamos al domingo 4 No, vamos a la pierna Esto queda una escena antes de dejar el vídeo Vale, vale, vale Día 5 de la luna de la guirnalda Año 1157 Despejado, he recogido flores para ella Y he vuelto a casa En la cara de felicidad Cuando vea el ramo superar la hermosura Las mismas flores Joder, qué cursilada Es bonito, es bonito, joder Es bonito, hombre Las partes anteriores a tu nacimiento Están llenas de sinsentidos románticos Debe de resultarte muy emotivo Pero me temo que no es el momento más adecuado Alguien viene Quien viene a darnos la turra Quien viene Lo que verás que nadie te ve así, ¿no? Intenta recordarla con postura Vamos a ver, Sophie Si hay que llorar, se llora Y si hay que estar hecho mierda Pues se está hecho mierda No siempre tienes que estar fuerte Ante todo el mundo Si tienes que llorar Llora, coño Desahógate No pasa nada Pensé que estarías aquí, profe Veo que no eres el tipo de persona Que se regloya para lamentarse, ¿eh? Reconozco que es un alivio ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Es de Geralt? Es su diario Entiendo Quizá cuente algo de cuando tu padre abandonó el monasterio Eso estoy viendo Eso estamos viendo, hombre Era el capitán de los caballeros Pero algo lo obligó a dejar el monasterio repentinamente Sí, un bebé Un bebé que era yo, Claude Un bebé que era... Bueno, yo no, baile Si ese algo guarda relación con tu nacimiento Quizá saber lo que ocurrió Nos ayuda a descubrir qué oculta la iglesia ¿Me permites que lea el diario? Sé lo importante que es para ti Pero no te lo pides ligera Por favor, deja que lo tome prestado Si mis alumnos confían en mí Yo confío en mis alumnos Estoy en dedo contigo Si hubieras negado habría tendrido que colarme aquí de madrugada Y no me parecía nada hacer eso ¡Hijo de puta! Te pondré al corriente de lo que ha pasado aquí últimamente Y no solo para darte las gracias por hablarme del diario Rhea ha enviado a los caballeros a distintos lugares En un intento desesperado de hablar con los culpables Según rumoreo que ya ha obtenido información Parece que se avecina algo grande Lo que me iba a preguntarme Si supieras dónde está el enemigo, ¿qué harías? Hombre, la venganza no es bueno dejarse de llevar Todos los estudiantes estaríamos encantados de ayudar Incluso si eso implica ir en contra de los deseos de Rhea No lo olvides Y ahora date prisa Todo el mundo está preocupado por ti Será mejor que demuestres en directo ¡Me has salvado, Tales! Vale, es Tales y el Lepredor de Fuego Si murieras, el inicio de nuestros cuerpos sería desvelado Tan solo pretendía evitar que eso sucediera Me temo que debes quedarte, Cronia Necesito que hagas una cosa ¡Claro! Siempre es un placer colaborar con Solon Déjalo en mis manos ¡Qué fastidio! ¿Te ha ofendido, Emperador de Fuego? Por desgracia, no podemos dejar de vigilarlo en todo momento Así que no nos queda más remedio Eres nuestra mayor creación Hemos usado la sangre de los engendros de esa deidad Para alimentar tus llamas y permitirte abrazar incluso a los dioses Deidad entrecomillado Y se refiere a Flame Se refiere a Flame cuando secuestraron a Flame y utilizaron su sangre Como nos enteramos en el capítulo de Remair Ojo, cuidado, esto es muy negro Esto es oscuro, esto... Esto da mierete, tío He llegado el momento de purificar Fodlan con ese poder y traer nuestra salvación No existirá salvación alguna para ti y los tuyos Para quienes han convencido tales atrofiades en Duskur y Ember Ellos estaban tras la tragedia de Duskur Y tras lo que pasó en Ember Fue para que pudieras amasar el poder necesario Había un buen motivo Te cargas a los reyes de Fargus Y ya, bueno A ver, sábado 3 Sábado 3 Vale, este apoyo no lo voy a sacar Pero bueno, dejamos el vídeo aquí, señores Y nos vemos en el próximo Ya, dejad un like que yo lo veía Y suscribos al canal Y todo eso Nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!